Habilidad para ser hábil, potencia para ser potente, velocidad para ser veloz, resistencia para ser resistente, capacidad de ser capaz, o algo así es lo que trae Luisín Jiménez a continuación. Cuando el juego está a tu favor, tú te quedas tan tranquilito, no hagas ninguna movida. El Mañanero presenta el Scouting Report. Recibimos al Salón de la Fama, nada menos, Luisín Jiménez. Hermano mío, y esta maravilla, recordar que este segmento viene gracias a Max Ferretería, antes de comprar un taladro, una mecha, una lata de pintura, un roll, un martillo, clavo. Tenía que ir a varios lugares, hermano, ahora visité Max Ferretería y lo encontré todo. Por fin una ferretería con una gran variedad de artículos ferreteros, las mejores marcas, a los mejores precios, atenciones, expertos, cómodos, accesos y parqueo para todos los clientes. Max Ferretería está en Galería 360 y en Villaconsuelo también. Señores, oye, a veces la gente entiende que por uno manejarse con humildad es que es pendejo. ¿Cómo así, hermano? Entonces, por eso hay tanta gente que la humildad la echan a un lado. Y yo soy un hombre directo, directo. Los amigos de Esto No Es Radio, donde hay muchos amigos que comparten con nosotros. Y amigas. Y amigas. Tienen un elenco excelente. Comienzo diciendo eso. Ahí está Honey, que es una estrella. Mía. Ahí está Tolentino, que ha revolucionado la radio. Está Ariel y otros más, Casals y otra dama que está ahí también. Gaby, Lisbeth. Gaby, Lisbeth. Está Lisbeth y está... El gurú también, muy bueno. El gurú, exacto. Y está también Ali David, que maneja muy bien su área. Ahora, usted decir que ese elenco es superior a este, se le está yendo la mano. Las trayectorias hay que respetarlas. Yo lamento que Boli, ni Manolo, ni Saura estén aquí. Lo lamento. Porque son tres de las glorias de este programa. Por ejemplo, Boli, ¿con quién tú lo comparas? En ese elenco. Legislador de la República. El único programa que tiene un conductor legislador de la República, Bolívar Valera, es el Mañanero. El único programa que el conductor legislador de la República en el país entero es el Mañanero. Manolo Osuna, ya no resiste más mérito. Ya Manolo Osuna no resiste más mérito. En términos de humor, en términos de comunicación, ahora arrancó su propio proyecto, politiqueando así un éxito. Película de cine. Isaura Tavera. Maestría de ceremonia. Físicamente preciosa. Se ha preservado. Intelectualmente preparada. Nada más hay que oírla hablando. Y entonces yo quiero conversar un poquito con los que estamos aquí. Aparte de, soy la luna. Una psicóloga número uno. Y yo me voy a dejar fuera. Laura de la nuez, maestro. Está aquí. Laura de la nuez. Laura de la nuez. ¿Qué hay que decir? Creo que es el único programa de radio que tiene una persona dando etiqueta y protocolo. Sí. Exactamente. Jansen Pujol. Sí, también. Y boletrí en los deportes. Matando a Isela. El conocimiento y la jocosidad con conocimiento. Tú te encuentras con Ivón Peralta y Juan Esteban en el área de la farándula. Sí, duro. Toca viajar. Mi hermano mi hermano José Mato que ya va a Colombia como si fuera Ale Sancho Sama. Él es lo que hable. José Mato que carga cable ya va a Colombia como si fuera Ale Sancho Sama. Le llaman Mr. Medellín. Pero yo quiero preguntarle algo a Nagüero que fue uno de los que mencionaron. A ver si es lo mismo. Nagüero. ¿Cuántos shows cobrando entrada tú has hecho este año? Yo tengo cobrando entrada este año nueve de los nueve seis abiertos y tres privados. Hay algo en cuanto a los shows por ejemplo yo no me presento en show normal que me contrate nadie. ya yo aprendí el negocio. Claro. O sea ya a mí nadie puede contratarme. Ya yo esa etapa yo la viví. Yo lo que hago es que me hablan de una fecha y yo le digo al dueño del negocio yo voy a venir gratis. Yo lo que traigo es mis patrocinadores y el primer patrocinador es el mismo dueño del negocio. Ok. Párate ahí. Párate ahí. Para que un patrocinador se anime no tiene que haber calidad. Obligatoriamente. Obligado. No tiene que haber calidad para que un patrocinador se anime a patrocinar nueve o es por buena gente. Es la calidad del show mi hermano. La calidad del show. Eso es aparte de su trabajo aquí. Aparte de su trabajo aquí. Vamos a repetar. No por Dios. En el béisbol hay clase A. Hay mucha gente buena pero en el béisbol hay mucho bueno clase A. Mucho bueno doble A. Mucho bueno triple A. Y mucho bueno grande liga. Vamos a repetar. Déjame volar para acá ahora. Correa. Uno de los individuos de más cultura general que yo recuerdo en la historia de las radios. Correa te habla de cine. De deporte. De política. De tigreaje. De seriedad. De mujeres. De mujeres. Polifacético. O sea Correa. Perdón perdón. En aquel elenco no hay uno como Correa. No hay uno como Correa. Mi hermano Correa ¿Cuántas películas de cine tú has participado? 18 aquí y 5 fuera. Pero ¿cómo va a ser? Tell me fast. ¿Cómo 18? Dios mío. Tell me fast. Ey. ¿Y 32 años de casado? Ah. Pero explícame lo de 18 películas. Oigan bien. Aquí. No me hablan. A la gente le encanta decir. Aquí y 5 fuera. A la gente le encanta decir. No porque esa película de aquí. No no. Es que tú no te llaman para la película de aquí. O sea a ti no te llaman para la película de aquí. De esa es que yo tengo que hablar. Entonces vamos a dejar tu humildad ya que está bueno para la humildad. Y vamos a ponerle freno. Vamos a respetar las trayectorias. Y seis giras a Puerto Rico y Estados Unidos. Repíteme. ¿Cuántas películas tú tienes? 18 aquí. 18 aquí y 5 fuera. Háblame de las 5 películas fuera que tú has participado. Sanky Panky 3 en Puerto Rico. Living in Dólares Nueva York. Una cubana que no ha salido. Dominiqueños 1, 2 y 3. Son 6. Quédate corto. Ups. Y me disculpan. van a ir en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Orlando, Miami y 3 de gira en Puerto Rico. Yo reto, yo particularmente, reto a esto no es radio, a que pongan el currículum de cada uno de los integrantes que todos son mis amigos. Todos son mis amigos y son buenos. Son buenos. Comenzando por Ariel, terminando. Johnny, Johnny es excelente. No, 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 no. Johnny es una estrella, es una dama. Y todos son buenos. Ahora, el currículum de cada uno, vamos a ponerlo uno al lado de otro para dejar esta humildad ya, para saber cuál tiene más logros. Comenzando con que el productor de este programa y dueño de este programa, otra cosa, es lo mismo tener un año en el aire, ¿cuántos años tiene el mañanero? 12 años y un año, es lo mismo. En beibol, en beibol, en beibol, cuando un pelotero da 30 jorrones en el primer año, todavía no le dan millones porque depende de su producción, la durabilidad, la salud. Si se pone loco, si sale del aire, ¿cuántos programas hemos visto? Que ese no va a ser el caso, esto no es radio, porque es un programa bueno, que duran dos años nomás, ¿cuántos programas? Miles, entonces cuando usted habla de uno que tiene 11, 12, 13 años, usted tiene que respetarlo, si usted lo va a mencionar, tiene que respetarlo. Hay que partir del hecho también de que todo lo que tú crees que pueda tener en tu programa, al final viene de este, porque la supuesta producción de aquel programa salió de aquí, sin embargo, de allá no ha salido nadie que sea necesario ni que sea vital para este programa. O sea, este programa ha alimentado, esto no es radio, se llevaron Ariel, perfecto, Ali David, que es una estrella, pero salieron de aquí, o sea, este es el programa donde se exhiben para que lo manden a buscar, este es el programa donde se exhiben para que lo manden a buscar. Entonces, cuando tú tienes aquí a Ivonne, a Juan Esteban, a Qualey, hablando, Ivonne tiene muchísimas, muchísimas presentaciones semanales, yo lo veo en sus redes. No, que somos al daba de la mañana dice ella. Exactamente. Y cuando tú tienes tipo como Correa, soy la luna, no, pero dejen el relajo, hombre, por Dios. Pero dejen el relajo, este, ese programa es hijo de este. Esto no es radio, es hijo del mañanero. Besa la mano. Y tú me dirás, besa la mano, y tú me vas a decir a mí, Luisín, ¿y por qué tan frontal? ¿Para qué pares eso? Porque a mi amigo, a mi nuevo amigo, Santiago Matías, somos amigos ya. Sí. Sí. Ah, qué bueno. Ayer escribió que él tiene más talento que yo. Está tribulado en estos días, Luisín, perdón, no, está tribulado en estos días. No, él dice que tiene más talento que yo. Yo lo creo que tiene más talento que yo, lo que tú tienes más que yo es mi enemigo que yo. Que yo no sé cómo una gente puede vivir con 21 enemigos. Te conté 21 en estos días. Yo creo que el tema que le hizo Mozart al Alfa, a él le pega también. ¿Cómo que dicen? Dáñalo, dáñalo, dáñalo. ¡Oh, oh, oh! No, mira, ey, 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 esa situación de la Alfa como él lo daña. Esa situación de la Alfa lo tiene atribulado, Luisín. Entonces, oigan bien, a mis hermanos de esto no es radio, los retos, yo no me voy a mencionar yo, yo no me voy a mencionar yo, fui legislador, representé mi país cuatro años como embajador de la República. Hay que dejar esta humildad ya, cuatro años como embajador de la República en el mundo para aceptarte como embajador tiene que aceptarte no el país, sino el país donde tú vas. El placer. Exactamente. Soy egresado de una academia militar norteamericana con honores. No aquí, no, que el maestro es primo tuyo, y no, los maestros míos yo ayer no los conocí. y tengo cinco casandras y el primero de las radios, pero yo me voy a quedar afuera, porque con esto es suficiente. Entonces, oiga bien, hermano Santiago Matías, a partir de mañana, eso fue que yo vine, oye, eso fue que yo vine, a partir de mañana, yo quiero, Santiago Matías, que tú me hagas un favor. Pongas en un lado el elenco de esto no es radio con su currículum y nosotros vamos a poner de este lado el elenco del mañanero con su currículum. Yo sé que de este lado hay muchos que se van a quedar vacíos. De esto no es radio, porque están en una gran proyección. Están, por ejemplo, el gurú, es un muchacho maravilloso, pero hay que dejarlo que se desarrolle, tiene que coger clase A, tiene que coger doble A, tiene que batir triple A. Y que tuvo la ventaja de que venía con la ayuda del papá. Una estrella. Una estrella. Gente buena. Ministro de Finanza del Trumbirato cuando el golpe a Juan Bosch y le agarró el 65, que hay que decirlo, y fue una figura de peso político específico en su área. Dios lo tengo en gloria. Dios lo tengo en la gloria, falleció hace unos años. Si él tuvo la ventaja de que es el hijo de Casals. Que como abogado, cuando tú eres hijo de Casals, te ayuda. Y es bueno. El hijo de. El hijo de. Y es bueno, porque es un tipo interesante, el tipo contradictorio, radical, derechista, y vaina. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta ese elenco. Ahora vamos a respetarnos, mi amor. Con piranoico, sí, con piranoico, una teoría malísima, pero. Entonces quieren menopreciar al nagüero, el nagüero. ¿Cómo que el nagüero? El nagüero. ¿Qué le dice el nagüero? Pero ya te dijo el nagüero. Ya te dijo el nagüero. Luisín. Cuando ustedes me hagan pa ver, hay que respetarlo. Mira, yo no quería hablar mucho de. Habla, hombre, coño, ya. ¿De cómo está? Hay algo, hay algo. Es más, vamos a hablar tropa. No, no, Si me hagan tropa, no vamos a ir. Cuando yo iba de casar, que mencionó el nagüero, se está dando un caso muy preocupante en la sociedad actual, que es que quieren hacer ver mal ser empleados de. Pero bueno, muchachos. Cuando todos somos empleados de alguien, cuando tú eres diputado, tú eres empleado de la sociedad, no de la sociedad que te puso ahí. Entonces, Casal habla que tú eres empleado de Robertico cuando eres empleado de alguien. Tú eres empleado de Fox, ¿qué es lo que él está hablando? Es decir, yo no entiendo por qué es que quieren hacer ver mal que tú seas empleado. Yo estoy feliz de ese empleado de aquí. Feliz. Entonces, yo creo que Casal que es empleado de alguien también. Y tengo la funda. Se acabó la humildad. Y tengo la funda. Luisín, yo qué sé. Ya se acabó la humildad porque qué tanta vaina es. ¿Qué vaina es? Luisín, yo qué sé. Yo qué sé de línea. En esa línea de nosotros contra ellos, nosotros estamos 28 y carrera y media. 28 y carrera y media. Claro, por trayectoria, hermano querido. Es trayectoria de cada uno. Soy la luna no tiene compañera. No, 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 claro que no. No tiene compañera porque Soy la luna fue la primera presentadora dominicana y se adaptaba a los tiempos. La primera presentadora dominicana que hablaba inglés aquí. que ya, pero en aquellos tiempos. O sea, que para una traducción había que buscar Soy la luna. Tú sabes. Que no nos gustamos mucho Soyli y yo, pero... ¿Cómo va a ser? Nos tenemos trompezones de hace muchos años. Yo estoy muy machista, maestro, estoy muy machista. Oye, oye, pero le estoy le estoy reconociendo quién es. Buena madre, buena amiga, trabajadora y está haciendo un servicio social tremendo ahora. Una gran psicóloga. Dime tú, cuéntame de ti, háblame de tu vida. Bueno, comencé en el 98 y he pasado por diferentes áreas y escenarios del teatro, del cine, de la comunicación televisiva, radial y hasta ahora seguimos aquí, que es el 24 años después. háblame del cine. En varias películas tanto de fuera como de aquí, de nacionales y también teatro musical, bailarín, cantante, animador. ¿Tú eres bailarín? Sí. No lo digas, hombre. Tú no hablas de bailarín, hombre. Entre machos, entre machos. No, no, lo que pasa es que él es bailarín de escuela. ¿De escuela? ¿Qué es eso? Ah, eso es todo. Para tú trabajar en un musical. Tienes que saber bailar. Tienes que ser completos. Simplemente eso. Bueno, mira, la comparación, mira, por ejemplo, los Johnny Estrella de aquí somos Quael y yo. Cantamos, bailamos, y jugamos. ¿Qué te digo? Que Johnny Estrella está más bonito que ustedes dos. Claro, yo lo digo. Y se muera mejor. ¿Qué es lo que quiere decir? Sí, sí, sí. No, mira, lo que pasa es que Quael tiene una trayectoria completa en la televisión desde Conectado, que es donde yo lo recuerdo, hasta la fecha de hoy, pero Quael también actúa, canta y se de patilla. Y fue la figura del Canal del Sol que le pasa un sol por abajo a la pierna. Le abre la pierna y se le va. Vamos arriba, vamos arriba, anímense. Los dos elencos, trayectoria. Me meten a mí también. Los dos elencos y trayectoria. A ver. Maestro, yo quiero hacer una observación con eso, porque a mí fue que me me tocó lo del tweet. Yo entiendo que cualquier dueño de plataforma y yo, mire, yo tengo días hablando sobre lo mismo. Los talentos debemos tener cuidado porque los proyectos van y vienen. Cuando tú no eres dueño, esto es un mercado muy pequeño. Hoy tú estás aquí, mañana tú no sabes delante de quién o al lado de quién tú vas a estar. Sí, y para nosotros lo más importante es entender de que nosotros prestamos un servicio y no depende de nosotros. Puede estar allá mañana. Exacto. Entonces no hay que humillar a nadie. Pero mira, Amelia, el caso mejor es el de Amelia. Muy buena, muy buena Amelia. Porque Luizni era enemigo del jefe, todo el mundo era enemigo de Luizni. ¿Dónde entró Amelia ayer? A trabajar con Luizni. Claro, porque son talentos. Entró con Luizni a Amelia. Sí, sí, los talentos van y vienen. Mira que lo que sucede, que cuando empiezan esas comparaciones, como dice Nagüero, se daña el asunto por el aspecto de que comienzan a tirarse los talentos cuando las cabezas son los dueños de las empresas. O como que tú pongas a Antonio Espaillat y a los Corripio, a ti, a que pongan a los empleados a matarse cuando ellos son los dueños de la plataforma. Y en pocas palabras, si tú analizas el elenco de esto en la radio, que ahí tengo muy buenos amigos. Son buenos. Muy buenos amigos y son muy buenos. Y en comparación con este elenco, no existe la comparación. No. No existe la comparación porque no hacen lo mismo. Casal no hace lo mismo que hace Nagüero. Si a Casal le ponen a hacer lo que hace Nagüero, CSDQ. Se funda. Exactamente, porque tú estás poniendo a comparar a dos personas que no están en el ambiente. ¿Cuántas veces se han pagado para ver a Casals? Entonces, óyeme, lo más grande que tiene un artista, lo más grande que tiene un comunicador, es cuando una gente compra una boleta para irlo a ver. Oye, compra una boleta para irlo a ver. Ahí es que Ariel es duro. Ariel. Sí, sí, sí. Que hace sus espectáculos y bueno que son, yo lo he ido a ver. Pero Casals, por ejemplo, que es un tipo interesante, pero ¿cuánta gente ha pagado para ir a Casals? ¿Cuánta gente ha pagado? Entonces, para mí, para mí, cuando una gente paga, por eso que tú dices, desde que surge uno, ese es mejor que Boruga, que Cuquín. No, 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 espérense, espérense, señores, porque tú veas a Boruga hoy que está en un programa y se mueve, pero vamos a respetar la trayectoria. Para eso existe el salón de la fama, el salón de la fama, tú te encuentras ahora con un pelotero que tiene dos, a Cuña, Cuña Junior, ese es mejor que Ale Rodríguez, que dé 500 honrones. Cuando lleve 499, comenzamos a discutir. Pueden venir las lesiones, Dios lo libre, puede venir que se caiga, por eso, por eso, las trayectorias se respetan. En el cine, dime, háblame de los Oscars en el cine, es lo mismo un muchacho que haga una buena película con un individuo que tenga 10 y 6 Oscars. Es lo mismo. No es lo mismo que Meryl Streep. Claro. Por más que sea buena. Y no es que sea mala, no es que Jennifer Lawrence sea mala, pero Meryl, o sea... No, el señor tiene que mantenerlo. Entonces vamos a poner esto en salsa. Para trompar, Luis, por favor. no, para trompar un juego. Ok. Todo el que está ahí, amigo mío, imposible, ni siquiera ofensas verbales que yo hago contra ninguno. A diferencia de algunos. Sí. Que no son ellos. No, que no está ahí en el elenco. No, que no son ellos. Ahí no pasa eso. ¿Entiendes? En ese elenco yo tengo muchos amigos. Jiménez es un caballero, señores. Y estrella. Y el papá. El gorú, el gorú, el gorú. Sí, sí. El papá era mi hermano. Ese muchacho, Ernesto Jiménez, Ernesto Jiménez, era una estrella, un muchacho decente, instruido. Reparado, bien casado. Yo veo la relación de él con su esposa, casado por la iglesia y tú dices, qué buena guía. Claro. Pero tú eres una de las guías. Tú eres 32. Son 32. Tú no estás casado por la iglesia, pero más 32. Entonces mira, tú eres la comparación. Escúchame, yo nada más vine a eso. Hoy yo nada más vine a eso. Mi hermano Santiago Matías, que estoy en recuperación de la amistad contigo, porque tú eres un tipo con valores. Te dispara así por rato, pero estos views es que ponen a uno que todos los días tiene que estar peleando. Pero está bien. Prepara el currículo del elenco, esto no es radio, que nosotros vamos a tener preparado el elenco del mañanero va a tener preparado su currículo. Te reto. El que pierda paga una cena para todos para dar un abrazo. Porque esto no es personal ni de enemistad, yo no tengo enemigos ahí. Es currículo, es rango, es logros, es metas alcanzadas, es nombre nacional e internacional. Eso es lo que yo quiero. Prepáralo, hermano mío. Nosotros vamos a preparar el de nosotros. El de nosotros hay que llevarlo en una carretilla porque pesa demasiado. Cuando Correa te habla que tiene 23 películas, entonces, Correa, nada más lleva tres películas, por favor, porque no vamos a poder llevar tantas cosas. Al Naguero que nada más lleve para poder salir, nada más lleve que tiene una presentación pagando. A Manolo Zuna, para comparar a Manolo Zuna, a Manolo Zuna hay que revivir a Cantinflas. Yo no conozco un tipo con más condiciones que es a Bolívar Valera de humorista, comunicador, legislador y dueño del programa del Mañanero más de 10 años. Eso sí es respetarlo, hermano. La durabilidad. Juan Esteban y ese grupo completo. Así es que yo nada más vine a eso, señores, nos vemos. Ya. Ya, sí, hombre. Seguimos con el Mañanero, viene el mochiche ahí. He, 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 he.